La sesión de ayer en el euro dólar fue muy interesante por cuanto asistimos a un repentino rally por parte del euro que le llevó a superar en intradía la zona de resistencia de los 1,3683. Es cierto que no tenemos la confirmación en precios de cierre, pero en este caso ya no es tan importante por cuanto le tenemos cotizando ya por encima de los 1,37. Se diría que el subyacente ya no presenta resistencias de ningún tipo hasta la zona de los 1,37-1,39. Por encima de dicho nivel se aceleraría más si caben las subidas. Lo que me llama la atención es que con la información de la que disponemos ahora mismo el mercado me está diciendo que el euro pasa de la enésima crisis de gobierno en Italia. En otro momento de mercado habría servido de excusa perfecta para existir a un desplome en la moneda única, pero por el momento está haciendo aídos sordos. El ser humano se termina acostumbrando a todo y a las crisis políticas de nuestro vecino transalpino no iba a ser menos.